En los partidos en Copas de Suramérica esta noche, los equipos colombianos Pereira y Millonarios encontrarán facilidades o dificultades para avanzar, advirtiendo que en los números Millonarios están más cerca de avanzar que el Deportivo Pereira, pero el Pereira juega con un rival asequible que es Monagas, Millonarios tiene un partido en Minas Gerais, a propósito Millonarios entrenó en el campo del Atlético Mineiro, porque ellos juegan frente al América Mineiro esta noche partido a las 5 del Pereira, partido de Millonarios a las 7 de la noche Esa es la pregunta Sí Hernández, entonces, qué bonita y loca pregunta, bueno, la Copa Libertadores hoy a las 5 de la tarde Monagas, Pereira, Pereira podría ir así, Quintana en el arco, Quintero, Perea, Suárez, los tres centrales Volantes, Vázquez, Velázquez, Bocanegra, Zuluaga, por derecha, Fori, por izquierda, Ángelo y Arley Tengo la duda si va a Bocanegra o a Michael Medina Ah, bueno, en Pereira, muy bien ¿Y Millonarios sin Macalister? No es en Venezuela Ni Fernández Uribe, ¿cómo iría en Brasil? Millonarios Sí, bueno, eh... ¿Montero? Sí, sí, señor Claro, Montero, Montero va, lo tengo acá Perlaza Perlaza va, América Mineiro, Millonarios, sí, va, bueno, va Perlaza, Ballinas Vargas no va, Vargas no va Parece que Vargas tiene algún problema, ¿cierto? Sí, ya te tengo, ya te confirmo en un momento Freddy, usted me está escuchando bien Si este otro es que se mueve, se sale, se le va, no, no Mire, les comento, este muchacho Vargas tuvo un problema, estando ya en Brasil Problema en la columna, parece un golpe, recibió, no sé entonces cuál será el zaguero central Que podrán en su lugar Ballinas y Martín, entiendo que va, bueno, Arias puede jugar de marcador central izquierdo en lugar de Vargas Puede ser Y está Bertel Y está Bertel, sí, señor, esa puede ser la solución Volantes de Millonarios, ¿quiénes serán? Bueno, los volantes, a ver, tengo acá Podría ir así Jorge Arias, ah, bueno, Daniel Giraldo Vega Paredes David McAllister Silva Beckham Castro y Leonardo Castro Muy bien, esa es Bueno, este es un tema que lo habíamos tenido congelado Esperando la convocatoria de la Selección Colombia, la actual, pues Y le habíamos prometido a los oyentes que íbamos a averiguar Si había alguna rosca en cuanto a representantes de equipos El único grupo representativo que tiene dos jugadores se llama Goal Manajemen Son Carlos Cuesta y Daniel Muñoz Le voy a dar este dato Camilo Vargas no tiene agente Davinson Sánchez lo representan Fernando Villarreal y Fernando Esquena John Lucumí lo presenta Wasserman y Wasserman también representa a Santos Borré Johan Mojica, Sport Management Alexis, ¿Alexis Pérez me lo dan? No, Manager No, pero no está No, no está A ver, hombre Ni Cuesta está Ni Cuesta está Jefferson Lerman sí lo presenta a Bad Sport Kevin Castaño, ¿está? No Sí está Sí está Jugador de cruzación Bueno, Mateus Uribe lo representa Once con Z, Sport Jorge Carrascal lo representa GBG, Global Business Avaloyes Alinea, se llama la empresa A ver, John Arias, Forza Carreira Esportiva Santos Borrella, dijimos Wasserman En general Martín no hay un equipo que diga tengo cuatro jugadores Claro que lo puede decir un nacional Que tiene cuatro, tiene a ¿Cómo? Al arquero Meier Kevin Meier, perdón Meier Meier, dije yo Meier Tiene a Salazar, ¿no es cierto? Tendría que ver Creo Bueno, Asprella Tiene otro equipo El Watford, ¿no? Sí, Yasser está en el Watford Hernán, yo creo que la de Colombia contra Alemania sería si en el Arco Vargas Ah, la vas a hacer de una vez, bueno Eso es para, todavía no, pero bueno, a ver Contra Alemania Muñoz Sí Muñoz, Mina, Sánchez, Machado Ya Lerma, Cuadrado, Carrascal y adelante Arias, Borré y Díaz Lerma, Cuadrado, Carrascal, no a Mateus Y adelante Díaz, ¿y quién? Arias y Díaz Y adelante Arias, Borré y Díaz Eh, puede ser Podría ser, ¿no? Yo creo que esa va a ser A ver Eh, por ejemplo El técnico No llamó a John Córdoba Que ya lleva veinte goles en Krasnodar de Rusia Es muy goleador Pero no lo llamó Por eso es que a Casierra Que también juega en Rusia Hubo treinta y cuatro partidos Seis goles Tiene mucho menos goles de Mateo Casierra Pero prefiero llamar Pues a Casierra Que a Córdoba Que es más goleador Claro, Casierra es más joven Sí, Martín Aquí uno tiene que respetar lo que él llamó Y que él cree Vamos a ver si le sale Sí No le sale Pero pues Claro, pero ¿Qué te digo, Hernán? Uno puede dar un dato, por ejemplo Ah, sí Jugadores que estuvieron todo el año Jugando, barrios Treinta y un partidos Sí, y también dimos el dato De que No, y también dimos el dato De que Mina no era para restar nuestra selección Y tampoco Davinson Por ocho Digo, por número de partidos Que tenían en Inglaterra Mina ocho Mina ocho Sí, me entiendes Davinson minutos Sí Sí, minutos Minutos ahora Porque no quedaba partidos completos Pero bueno Claro, eso no fue titular Sí No fue titular Nunca en Tottenham O sea No, pues sí Jugó como cuatro partidos de titular ¿Sí me entiendes? Bueno, Martín Hay un dato aparte De esto de la selección Colombia Es el Hay un reclamo ya Pues evidente Y una presión Para que la selección No lleve Los jugadores de Millonarios Y Nacional Que pintan para finales Eso hasta ahora Es una presión O una protesta Pero hoy Hoy, hoy, ayer Tal vez El presidente de Nacional Dijo que por él No se mueve la fecha De las finales en Colombia Porque se había dicho Que no Que entonces movían la fecha Para darle más tiempo Y recuperar Dijo, no, no La fecha es esa La jugamos, punto Dando ejemplo De que si ellos Hicieron un calendario así Pues que lo cumplan ¿No? La próxima vez Pues no se quieran hacer Porque no miran Los compromisos de Colombia A nivel internacional Hablo de la federación Además la federación Debe ponerse dura Y decirle a la de mayor Mire, señor Tal semana no programe fecha Porque es que tenemos Partidos de selección Colombia Pero como no No lo hacen Oye No Hernán, mira el dato De Davinson Davinson, por ejemplo Hubo 24 partidos Pero contando en realidad 1.231 minutos Esos son más o menos 13 partidos Eso es lo que hubo No es mucho 13 Mientras que Jerry Jerry Richard Mina 8 partidos Por eso hay Hay bemoles En esa convocatoria Pero bueno Tampoco es que Esos partidos Me digan Pues mucho ¿No? ¿Tú qué prefieres? Por ejemplo Jugar con Lerma y Barrios juntos ¿O prefieres ver a Lerma Con dos volantes Que puedan Tener una función mixta? Aquí me refiero Si yo veo a Lerma No, no, no Yo te voy a decir Si vas a jugar con Alemania Visitando Alemania Olvídate que va a poner Un solo volante de marca Va a meter dos Lerma y Mateos Uribe O Lerma no sé quién Pero va a meter dos volantes De marca Lerma cuadrado Carrascal Entonces Lerma Barrios O Lerma Uribe Lerma Uribe Hombre Ya te dije Lerma Uribe Es que vas a jugar Visitante Contra la lema Bueno No sé ¿Y vos pones a Carrascal De extremo O de interior? No lo pongo Yo inicio con otro No, pero No, yo inicio con otro No, yo inicio con otro No, yo inicio con otro Porque me dijiste Vas a jugar con tres delanteros De un rebelde No, qué rebelde Vamos a jugar con tres Estamos en presencia De un rebelde ¿Vas a jugar con tres delanteros? Decime ¿Con tres delanteros? Sí, señor Ah, entonces Son tres delanteros Tres volantes Son seis Cuatro defensas Son diez Y el arquero once No puedes tener a Carrascal No puedes tener a Carrascal A ver Entre Carrascal y Cuadrado No Yo te respondo Pues entre Carrascal y Cuadrado Escoge uno Para que tengan Ok Oportunidad Mateus Uribe Y el otro muchacho Y Lee Jefferson Al lugar Y a Arias Yo sé que vos Siempre lo pones Pues por eso te pregunté Martín Pero es que no Te pregunté ¿Vas a jugar con tres delanteros? Me vas a poder decir No, con dos Ah, bueno Si vas a poner dos Va fijo Luis Díaz Ese va fijo Y yo no sé si era Borré Borré y Díaz Y Arias más adelantado Es que Arias puede ser extremo Entonces tu maestro Carrascal no va Es que Para que debería ir Ahora Entonces juguemos con doce Es que no puede el Martín No No, yo sé A ver Hernán Vamos A ver Dos volantes muy de marca El de Herma Barrios Sí, ya Un volante que siga Un volante entre Carrascal y Cuadrado Son tres Y tres delanteros Ahora si me siento El de Herma Barrios Si vas a jugar con un solo delantero Por decir algo Luis Díaz O Borré Entonces sí Puedes meter a Carrascal Cuadrado Y los dos de marca Eso lo puedes Pero eso depende De con qué delanteros vas a ir Si vas con tres Necesariamente Tienes que sacrificar Un volante de creación Que estaría entre Cuadrado Y Carrascal Porque vas a tener dos de marca Yo no creo que él contra Alemania Pues vaya a salir Con un solo volante de marca Aparte de esa base Yo creo que él sale Armado con dos volantes de marca Seguro Cuatro defensas Los tres Los tres volantes serían Lerma Barrios Cuadrado Bueno Esos tres volantes Más adelante Tres delanteros Teniendo en cuenta que Borré Díaz Díaz es el extremo izquierdo Borré el centro delantero Y por derecha Puede ser Arias Jugando un poco como extremo Porque es que Arias Puede ser extremo Puede ser interior Bueno Esa es ¿Sí me entiendes? Te va a cuadro No, no Es que nos Es que nos estamos Nos estamos divirtiendo A ver Entonces Lerma Barrios Cuadrado Te estás enredando No, Hernán No tiene ningún enredo Lerma Barrios Cuadrado Ya te dije Lerma Barrios Cuadrado Esa es la que vos querés Sí Esa es la que vos querés Esa es la que vos querés La que estás ordenándole al técnico No, yo que gobalaba Entonces que me dé parte del sueldo el técnico Pues si lo va a ordenar No Desde tu lugar de privilegio Está No, es que el privilegio lo tiene que Si él sale y nos dice en una red de prensa Voy a jugar Con tres delanteros Ya vos decís Bueno Si este va con tres delanteros Ya podemos deducir Quienes van a ir en el medio Pero como él no lo dice Lo estamos suponiendo Si vamos con tres delanteros Vamos con tres volantes Dos de marca Y uno de creación Así de sencillo Me parece Tenemos que hacer una pausa Herma Barrios Cuadrado Freddy, este no entiende Una pausa, por favor Bueno, Martín Aquí tiene razón Oscar Pineda McAllister no puede estar McAllister no viajó con millonarios Está lesionado Entonces, él y Uribe están por fuera Tenemos que mirar otra vez La formación que dimos de millonarios, señor El que no va a jugar es Vargas Jugaría Arias, Entrabertel Ginás y Perlaza Y entonces ahí se iban Giraldo Este muchacho Vega Puede ir Paredes ¿No? Que es más o menos lo que venían jugando Y bueno, Oscar Cortés llegó Martín Podían tenerlo en cuenta Creo yo Sí, pero Oscar Cortés va a jugar Ah, bueno Entonces con Leonardo Castro Bueno, Martín Sí, sería Póngale cuidado Está, por ejemplo Lo de Jarias Convertel, ¿cierto? Está Ginás y Perlaza Sí Giraldo Vega Está Paredes, Cortés Beckham Castro Leonardo Castro Ese es Muy bien Bueno, no, Martín En la noticia del día hoy en Europa Aparte del negocio de los aviones Y todas las cosas con Colombia en Italia Es que No digo que destituyeron Sino que retiraron del cargo A Paolo Maldini Un histórico del Milán Y que hacía parte del cuerpo directivo Directivo No técnico Directivo del Milán Parece que tuvo unas desavenencias Con algún funcionario alto del Milán Y dijo Mejor nos vamos Dejemos esto así Y se fue Paolo Maldini Bueno Pero Martín Como vense más noticia Porque ya pues se fue Y se despidió Y se va a ganar todo su platal Me recuerdan Y es válido Uno cree que eso del Golfo Hablo de los Emiratos De Qatar Es apenas de ahora No El primer jugador De nombre grande Campeón del mundo Que resolvió Ir por allá Fue Rivelino En 1978 Después llegó Carlos Alberto Parreira Que con el tiempo Fue técnico campeón Con Brasil Pero fueron entre otros Y vamos a ver algunos nombres Un brasileño que jugaba muy bien Denilson Estuvo por allá Un zurdo Romario Romario Estuvo por allá También Risto Stoikov También estuvo por allá Desalí Un francés También anduvo por allá Si era un central Si Es decir No es la primera vez Que el Golfo Y sus dólares Y sus petrodólares Alborotan el tema Ellos desde el año 78 Vienen llevándose Jugadores En el ocaso Digamos Pero con nombre Y el Rivelino Rivelino fue en 1978 Al le pagar Un siete veces Lo que ganaba en Fluminense Tenía en ese momento Hernán Treinta y tres años Por esa época Sí Cotran tuvo la propuesta Pero Flamengo No lo permitió O sea Le pagaban a Flamengo Por el pase Sico en ese momento Dos y medio Y le pagaban el salario Dos y medio Pero Sico terminó Yendo a Udinesi ¿Te acordás? Sí Bueno El Rivelino Cuando llegó Pidió un Mercedes Y los saudíes Se le rieron Como pensando Como que Esteban Está pidiendo un lujo Si para los saudíes Un Mercedes Era prácticamente Como Como para Rivelino Era un escarabajo ¿No? Hombre Hay una historia En ese trabajo Que hizo Valdo Hernández Buenísima Hablando de carros Hubo un lateral Muy bueno Que fue Néstor Ortiz Su señora Esposa era De Buenaventura Cuando él firma Con el once Caldas Martín Digo Bueno La plata es esta El salario es esta La prima Y algo más Y algo más quiero Y le dijeron ¿Qué quiere? Dijo Un carro ¿Por qué? Dijo Porque es que me tiene Aburrido ver ese carro De Freddy Rincón En Buenaventura Yo quiero también Yo quiero tener carro Y le tuvieron que dar su carro Muy poquito ¿Va a estar en los partidos amistosos Haciendo en inglés Es que se pusieron Yo había dado Yo había dado otra Oír estos mensajes Mira Entonces hablamos de leche entera Hablamos como de mondongo Como de muchos temas De la cocina Que son temas apasionantes Que yo sé que a ti también te interesan Obviamente no es gastronomía Tipo cinco estrellas Michelano Tres estrellas Hablamos de sobrebarría Eso está bien Franklin Serrano Dice Esto de los equipos colombianos Como dicen los taurinos A más bravo el toro Mejor el partido Espera de Pereira y Millonarios Andrés Sierra Como viene la mano No debería haber problema Para pasar A los dos les dice Juan Pablo Cubillos Está difícil Pero hay fe López Nieto El equipo con más dificultades Para avanzar Es el del pacto histórico Gracias a desarmando Benedetti Todo un loquillo Desde la cumbre Juan Ospina Hoy confirman la clasificación Pereira y Millonarios Winston Va a ser difícil Lo fácil Canchoso Criollo Confiere el nivel De Millonarios Marco Tulio Dificultades Claro que sí Pero hay equipo Tanto Pereira Como Millos Tienen con qué responder Ciro Castilla Gamero Y su equipo Saben que tienen que sacar La casta Que hoy los tiene A un punto de definir Su liderazgo Millos gana Dice JS Miguel Vallen Pereira puede hacer Historia clasificando Millonarios puede que se enrede Darío Prieto Vale la pena recordar No hay enemigo pequeño Porque en cualquier momento Te pueden hallar el caminado Pablo Millos El mejor equipo de Colombia Pero la mafia La de mayor Nos quiere meter la mano Camilo Santana Hoy sacarán buenos resultados Los dos Luis Enrique Campo Millos la tiene difícil Ojalá Pereira Sume los tres puntos Paz total Pereira gana Paz total Bueno ya Catador Van a fracasar Como siempre Bueno Guillermo Navarro Todo está preparado Para que Pereira y Millos Clasifiquen Daniel Ballesterio Pereira viene de menos a más Ya que el triunfo Contra Boca Los agrandó Millonarios lo tiene brava Contra el equipo brasilero Galán No será fácil Pero lo lograrán Guío Va a ser complicado Pero pasarán Sebastián Márquez No será un partido fácil Pero van a traer Los resultados Tony Reino Lo que tienen que sacar ahora Es la casta Para clasificar Cristian Felipe Barón Los dos tienen grandes chances Paul no va a ser fácil Pero creo que avanzan Bueno David Vargas Valencia A todos muchas gracias Veo que hay fe En los dos equipos Martín Y ese dato verdad Pereira le ganó a Boca Tiene Yo creo que llega Con la moral arriba ¿No? Claro que El partido es en Venezuela ¿No? Ah Es que Maturín Maturín Martín sobre eso ¿Por qué no hacemos Un rápido repaso Juego de Libertadores Monagas Pereira A las cinco Monagas es el último Del grupo ¿No? El último Y Hernán Pues Monagas Pereira A las cinco De la tarde Y Paranaense A las cinco De la tarde Con libertad Contra Contra libertad Pero En Brasil Ahora El grupo de Pereira Está así El grupo F Boca Primero Siete puntos Segundo Pereira Siete puntos Tercero Colocó Los cinco puntos Cuarto Monagas Dos puntos Bueno Sobre ese partido De Boca Que juega a las siete También con Colo Colo en Buenos Aires Se han presentado Incidentes serios Con las barras De Colo Colo En Alredores de la Bombonera Como lo dice Martín En la tabla Si Colo Colo Gana Pues sube Pasa Pero yo creo que Boca en casa Hoy sin Villa Vamos a ver Cómo resuelve El ataque ¿No? Bueno A las siete Tenemos Alianza Lima Con Pablo Zabac Frente al Mineiro Con Jul En Lima Uy que El partido Me vuelvo loco A las siete De la noche Melgar Patronato A las siete De la noche Ese lo voy a grabar Y me lo voy a ver A las once De la noche Melgar Patronato Claro porque a las nueve Te vas a ver Bolívar de la Paz Contra Cerro Porteño Del Paraguay No y Tengo que estar pendiente Del programa también Entonces no Bueno Me toca grabar Varios O sea Bolívar Cerro Bolívar Cerro Porteño A las nueve De la noche Entonces Voy a estar pendiente De ello Y bueno Bueno Me toca grabarlo Porque me van a operar Y Entonces Este Este Creo que está en un Instagram Que va contando Que me va a comer Que cosa tan Hola Martín Pero también En la En la Copa Suramericana Tenemos seis partidos Y empezamos A las cinco Peñarol De capa caída Recibe a Defensa Y Justicia Que es bravo En Montevideo Veo Luz Para Defensa Bueno El Fortaleza De Brasil Visita a las cinco Estudiantes de Mérida En Venezuela Fortaleza Es bueno A las siete Tigre No debe tener Problema Para ganarle A Puerto Cabello A las siete Mineiro Millonario Joven Millonarios Que el líder Del grupo Martín Necesita Ganar No ganar El punto Con once puntos Ya Y le tiene otro Partido de cierre Visitante ¿No? En el cierre Si Por ejemplo Hay algo aquí Para aclarar Millonarios ganando Y Defensa Justicia Y Defensa Injusticia Perdiendo Hernán Ya con eso Millonarios Asegura El primer lugar Vamos a ver Tiene que perder Defensa Injusticia Pero tienes que ganar Millonarios ¿No? Así es Que tampoco es un milagro Al América Mineiro En Brasil No Si uno dijera Pues hombre Un equipo más poderoso Pero Pero es América Mineiro Yo creo que Millonarios Puede hacer un muy buen partido Tiene con que ganarle Santos Santos A las siete y media Enfrente al New South Boys Hay colombianos a bordo Dita Buenísimo Ese otro muchacho Del Pereira Que era Gerson Mosquera Y Dita Y el Santos Ruiz Y el Jet Mendoza El Jet Mendoza Ha tenido que jugar Más hacia el centro Martín Para darle entrada A Soteldo Pero parece que Soteldo Está lesionado otra vez A las nueve Liga de Quito Botafogo Línea Liga de Quito Botafogo de Brasil Bueno Estaba mirando La noche Sudamericana Eh Si Entonces pues Vamos a ver Esta semana Pues vamos a ver Al Tolima Con Sao Pablo En Sao Pablo Pero eso es el jueves Y a Santa Fe Contra Universitario El jueves también Bueno De todas maneras Son seis de Copa Libertadores Y seis de Liga Suramericana Doce partidos Como para tener la tarde O la noche Entretenida Bueno Martín Tengo un tema Que es curioso En Brasil Pues ha habido Una oleada De técnicos extranjeros Básicamente Portugueses ¿No? Entonces El amigo Así es El amigo Renato Gaucho Dijo Hombre Aquí se trata Se le da más Como te dijera yo No se trata Tan severamente A los técnicos extranjeros Como si a nosotros Los brasileños La prensa Es más dura Más cáustica Con nosotros Y tal Y pa bueno Pero salieron A recordarle A Renato Gaucho Que hubo técnicos Que pasaron Por Brasil Y duraron Pocos Poco tiempo Entre ellos Rafael Dudamel Por ejemplo Si en Mineiro En Mineiro Y ha habido técnicos Portugueses Que han durado poquito Y Alan A Olan Olan Perdón Ariel Ariel Olan Le fue muy mal En el Santos A Bustos Coudela pasa mal Mohamed Tampoco duró mucho Pero yo creo Que ha sido un reclamo Como raro Decir A la hora de la verdad No importa De donde sea el técnico Sino que el tipo Rinda y gane Mirá que En ese mismo asunto Abel Ferreira Que es un tipo De un carácter recio Lo expulsaron Otra vez Entonces En la rueda de prensa Que le ofreció Dijo Mire Es que yo soy así Yo soy de temperamento Yo soy un tipo Que quiero un fútbol fuerte De presión Y así juega mi equipo Y así quiero estar yo O sea Como van a entender Por más de que me expulsen No van a cambiar La manera mía Lo mismo podría ser Bedoya ¿No? Gerardo Bedoya Por más de que pasen los años Yo soy así Me van a expulsar Cada vez que entre A dirigir O a jugar ¿No te parece? Hay que respetar Sí Digamos que lo de Bueno Lo de Ferreira Digamos Es un técnico Que pues no No tiene cuestionamiento Alguno pues Con todo lo que ha ganado Lo de Renato Gaucho Y su queja No sé A mí ese tipo de cuestiones De Siempre lanzar Como quejarse Ay a ellos los tratan bien Y a nosotros los tratan mal Renato Gaucho Es un privilegiado ¿No? Y juega Y digamos Y jugó en gremio Es el técnico de gremio Adorado ahí Gremio Este fin de semana Le ganó a Sao Paulo Dos a uno La crítica fue Digamos fue mejorando Con Renato Gaucho Él ha tenido Grandes triunfos En Brasil Lógicamente Pero en esta Digamos que va de cuarto Con diecisiete puntos A cuatro puntos Del primero Que es Botafogo No y te digo Además Renato Gaucho Tuvo la fortuna De jugar en el exterior Él estuvo en Italia Estuvo en Roma ¿No fue que estuvo? Era un jugadorazo ¿No? Y buen jugador Me parece un jugadorazo Un extremo O puntero en esa época Muy veloz Con mucho gol Mucha potencia Hablo de Renato Gaucho Es como si lo estuviera viendo Hoy en el campín Jugando con gremio Frente a un millonario Que tenía como lateral Al Pocillo López Sí Pocillo López Que era bueno Ese día sí pasó Las verdes y las maduras Claro Por la zona derecha Era muy punzante Era vivaz ¿No? Y era como que te digo Un jugador pícaro también Era la época De los extremos Derechos e izquierdos Del Brasil Sí Hombre Martín Tengo una buena Para un jugador colombiano Gustavo Cuellar Verbalmente Arregló contrato Con Corintias Pero el equipo Al Hilal Digo Sí Se puede ir Pero Corintias Tiene que pagar Cinco millones De euros Los brasileños Dicen Mire Hasta tres les damos No cinco Pero ¿Cuáles son los datos? ¿Vos tenés los datos De ese muchacho Cuellar? No pues mira Vos se metes a la página Esta del mercado Sí Y Cuellar Tiene un valor De cinco millones Eso es lo que vale En el mercado Ahora Corintias ofrece Tres palos Porque tiene treinta años Sí Y El Al Hilal ¿Qué pasa? Bueno El Cuellar Cuellar fue muy importante Porque ellos lograron El campeonato De la Copa Saudí La lograron El Al Itihad Sí fue el campeón De la liga Y Digamos que quedaron Rezagados en eso Que Itihad Fue el campeón Pero él ganó Tres ligas saudíes Y fue muy importante Como volante de marca Ganó Cuellar Con este club Dos copas saudíes Es decir Estamos hablando De cinco títulos importantes Está bien Esta temporada Cuellar jugó treinta partidos Y en Flamengo Fíjate Él solo ganó Estaduales en Flamengo El cuatro El Guanabara Y La Carioca Ahora Cuellar Pero vuelve a Volvería a Cuellar está en el exterior Desde el año 2016 Si mal no estoy Ya lleva siete años Por fuera Y le ha ido bien Sí Y yo creo que A la larga Yo creo que La plata la hizo ya En En Al Y ahora quiere venir a jugar Es cierto A Brasil Donde Lo conocen y lo reconocen Gustavo Cuellar Bueno Sí, sí, sí A vos que te gusta hablar De dinero Qué bueno Qué bueno que pusiste el tema No, no ¿Por qué? A los italianos Que venden aviones Ve Martín ¿Verdad que consiguió ¿Cuándo hablamos de negocios? Ay, eso es con Mauricio Correa Con nosotros, ¿no? Ve Martín Es con Mauricio Correa Que es el de los negocios En la Di Mayor Nosotros no Ve Eh, consiguió trabajo Fran de Boer ¿Vos te acordás Que él defensa En esa época de Holanda Pues Sí, fíjate que Ese técnico Hernán Que fue un muy buen jugador Fue despedido de la Selección De Países Bajos En dos mil veintiuno Cuando lo eliminaron De octavos en la Euro Contra República Checa Ahí lo sacaron Y resulta que le han ofrecido Y va al fútbol De Emiratos Árabes Unidos Es el nuevo técnico Del Al Jazeera Firmó por dos años Eh, fíjate que Siendo técnico del Ajax Ganó cuatro ligas Es el club en el que Mejor le ha ido En Ajax En Crystal Palace Le fue mal En Atlanta United Le fue un poco mejor Ganando dos copas Que no son las máximas De victorias Digamos Sí Consecuciones de títulos En Estados Unidos Porque allá pues Lo mejor es la liga De la MLS Ganó dos copas Con Atlanta United El resto Ha tenido algunos Algunos malos resultados ¿No? Sobre todo lo de Crystal Palace No Martín Hay jugadores que son Muy buenos Y técnicos regulares Yo no sé si esto En este rubro Entra el amigo Fran de Waver Pero como jugador ¿Sabes qué es lo que pasa? Que él en el Ajax Sí ganó cuatro ligas Que en el Ajax Sí fue un triunfador Terrible Porque es que ¿Pero dirigiendo o jugando? Sí dirigiendo Hernán Ah dirigiendo Ah bueno Ve Martín Hagamos una pausa Bueno Y él fue cantante Y él fue cantante En una época Ah por eso te preguntaba yo Si era cantante Si él tuvo un álbum Que se llamó Sudores Bueno Mira ¿Qué pasa Julio? Te voy a contar Hoy hablamos de ello Le acaba Acaba no Hace un ratito Ganó El Barcelona Le ganó Al Bisse El Kobe En Japón Le ganó 2-0 Con goles de Kessier Y García Ah sí ¿Por qué le ganó? ¿O por qué jugaban? En un partido Homenaje Despedida A Iniesta Que se retira Del fútbol De Japón Hombre Y bueno Le fue bien al hombre ¿No es cierto? Hasta allá fue Barcelona a jugar ¿No? Bueno Hernán Iniesta Ya tiene 39 años Él cumple ahorita Es del signo Tauro Es decir Que tiene a Júpiter Pasando por Tauro Lo que le da Mucha abundancia Lo que le da Un gran momento Profesional Y personal Ganó dos copas En Japón Sí Él estuvo en Japón Desde 2018 Jugó 134 partidos Tiene 26 goles 26 asistencias Sí Y hoy era La Digamos La despedida ¿No? Barcelona viajó Del mismo Santiago De Compostela En Galicia Porque ellos jugaron En Vigo El fin de semana Salieron para Japón 13 horas Todo el equipo titular Jugaron y le ganaron Al Bisse El Kobe En el homenaje A Iniesta Hernán Yo transmito lo que escribe Juancho Muneo Dice El cantante Del álbum Blue Sangre ¿No? Que de naciones debe ser Es un norteamericano Llamado Mark Tornillo No sé Si será así Si será verdad No, no tengo ni idea Hola, el que se lesionó Fue Marco Rojo Que iba Parece que estaba disponible Para el juego de esta noche Boca Colo Colo Tiene problema Lesión muscular Grado 1 En el recto anterior derecho Informa el departamento médico Yo es que No sé qué es lo que pasa Hernán Es para ver si puedo ¿De qué? Freddy No, no Para ver si puedo Tener más ganancia De Hernán Martín Mira En Unilago San Andréito La 38 Venden radiecitos Hombre Pones un radio Te pones el audífono Tener la emisora Y perfecto Pero No, pero no te pongas bravo Es que No, bravo no Es que La terquedad tuya La terquedad es la tacañería Porque ese radio No vale más de 100 mil pesos Qué horror Terco y tacaño Falso No, no, falso Falso No, falso Alguien que le mande Un radio de regalo Hola En la primera vez ¿Cómo te parece Que viva las seis? Cortulua Enfrenta a Patriotas Cortulua va bien Valledupar Va con el Cúcuta Hombre Tengo un correo Martín De un oyente Un jugador En la sub-20 ¿Te acuerdas De apellido Caraballo? ¿Fue que le fue mal? Un 9 Sí, un 9 9 de Barranquilla Ese oyente Me dice Es que no lo tengo Aquí a la mano A ver si el oyente Me está escuchando Y me lo reenvía El hombre dice Mire A ese Caraballo Lo metieron Por presión de un directivo De la Federación de Fútbol A ver si lo promocionaron Estaban Fracasaron Y me dice Que ahora también Cortulua En esta sub-20 Metió un jugador Presionando Para que lo lleven O lo muestren Y él dice Que merecía más opción Hurtado Uno que entró En el segundo tiempo ¿No es cierto? Un delantero Hurtado tal vez Hurtado Cabezas Hurtado Que juega Es del Watford Bueno O sea El oyente Lo que me va a entender Es que en la selección Le siguen metiendo la mano Y ahí es donde mueren Los técnicos Cárdenas No les parece Bolas Cárdenas Ni Lore Ay, méteme a este jugador Un ratico Mira que Lo necesitamos ¿No? Ahora del Cortulua Jugó Castillo Mangioma Que no lo hizo tan mal Me parece No, pero ¿Estuvo bien? Sí ¿Estuvo bien? Martín Hola La exnovia de Anthony El delantero brasileño Del United Se llama Gabriela Cabelín Presentó denuncia Policial En contra del jugador Por violencia intrafamiliar Lesiones corporales Y amenazas Gabriel admite Que han sido Cuatro incidentes similares Con el jugador Otro rollo Para este muchacho Pues para este no Uno más En la historia Del comportamiento De los jugadores Sus parejas Jugadores que tienen De verdad Una vida Que está en una burbuja Completamente Es decir Jugador que acostó Cien palos Sí ¿No? Llegó pues como La máxima estrella Galáctica Pues al Manchester United Hay unas denuncias Gravísimas No, por eso no Le tocó un aborto Espontáneo A la pareja El tipo Resultó violentísimo Acordémonos Que el Manchester United Sacó el equipo ¿Te acordás? A Greenwood Una estrella juvenil Por Golpear a la pareja Y ese jugador No volvió a estar ahí Es decir Lo de Antonio Es gravísimo No, eso Y eso le puede costar La carrera Y en la Premier Sí que le paran Bueno, en la Premier En cualquier liga Hola Martín Se movió el Huila Y repatrió A un arquero colombiano Lucho Le dicen Lucho García Estuvo en España Mucho tiempo ¿No es cierto? Sí, claro Sí, claro Hernán Lucho El Gatico García ¿El qué? No, mentira Es Lucho García No, Lucho García Llega al Huila Ese jugador Se fue Martín Lo de la historia Veinticinco años Tiene él Es el nuevo arquero El Huila Con catorce años Se fue al Castilla A probar suerte a España Logró estar en Rayo Vallecano Ahí en la En Rayo Vallecano B El equipo juvenil En Sevilla Atlético Que es el equipo juvenil del Sevilla Estuvo en Deportivo La Coruña Que es un buen club Estuvo en Ponferradina En la segunda división Y estaba en el Rayo Majadaonda Treinta y cuatro partidos en la temporada Esa es la tercera división Y ha llegado entonces al Huila Es un arquero barranquillero Veinticinco años Once años estuvo en España Pero mira que una cosa curiosa Los hombres que están manejando el Huila Los nuevos Tienen pistas Martín Forín Conseguieron este arquero ¿Quién quita que nos resulte? Por edad no hay problema Veinticinco años apenas está Y de pronto Yo he oído unos comentarios De ese muchacho Claro En divisiones inferiores de España Pero vamos a verlo ¿No? Hola Tenemos que hacer una pausa Y ya regresamos Hay un jugador Un homónimo De aquel jugador colombiano Joaquín Sánchez Que estuvo en el Cali Y en el Tolima Este también se llama Joaquín Sánchez Es jugador español Pero escuchen este dato Que es realmente sorprendente Disputó Seiscientos Veintidós partidos Los mismos Que tuvo un arquero Español Landoní Subizarreta Que fue dirigente Del Barcelona Yo tuve oportunidad De conocerlo aquí en Bogotá Subizarreta Bueno Pero el dato es este Martín Jugó veintitrés Campañas Veintitrés torneos Con el Betis Claro Faltó a tres de ellos Porque en dos temporadas Estuvo con el Betis En el descenso Y tuvo una temporada En el Fiorentina De Italia Pero este señor Martín Dejó por fuera Te voy a decir algo Subizarreta Él Y él Seiscientos Veintidós Pero por ejemplo Un Raúl García Hizo quinientos ochenta y nueve Raúl el goleador del Real Quinientos y cincuenta Eusebio un delantero Que era del Atlético de Madrid Quinientos cuarenta y tres Bullo Sanchís El único extranjero Con más de quinientos Es Messi Que jugó quinientos veinte partidos Más que Casillas Que hizo quinientos diez Y más que Sergio Ramos Joaquín Sánchez Se despidió del Betis En una emotivísima ceremonia ¿Oíste? Es que Joaquín Jugó veintitrés años Yo me acuerdo Que él jugó el mundial De dos mil dos En Japón Corea Sí Y Joaquín Es un ídolo Del Betis Es un tipo Que hablan De él como Es un humorista ¿Sabías? Es un De mucha gracia De mucha jocosidad Es un tipo Muy alegre Quiere dedicarse A la política Él tiene una anécdota Interesante Hernán ¿Cuál? Dice que Mira Él nunca se Casi nunca se lesionó Tiene una estructura ósea Muy fuerte Muy consistente Y él dice Que Fue amamantado Esto parece una locura Pero Hasta los nueve años Ah bueno Pegado en No, no No, parece Parece que fuera absurdo Y que esto no fuera así Ahora Ustedes Averiguen si esto es verdad O no es verdad Y usted se dará cuenta De lo que estoy diciendo Y él dice Que esto se lo debe A la madre O sea Nunca le dio Casi que ni gripa Pues O sea Te lo digo Esto Lo trae David Lambraño Yo no sé Dice Después de tantas burlas De Martín y Santiago A Tulio Ellos fueron Los que redireccionaron La carrera Del ahora chef E influencer No, es un tipazo Es un tipo Muy muy buena gente Y es un mucho talento Hernán para De verdad que Es un gran crítico Gastronómico Y es un influencer Bueno Es un tipazo Y está yendo muy bien Nosotros jodíamos la vida ¿No? En esa época No me sorprende No, no, no Pero Ah bueno Pero sacó un álbum Que se llamaba Sudores Sí Entonces le Eso era todos los días Que por ahí Por ese nombre Y es que No, pues una locura Pero tuvo un éxito Con el vallenato También, ¿sabes? Él tuvo éxito Con el folclor Cuando yo Cuando me mencionaste Tú estás con Hernán El cantante Yo sé que vos Te acordás Del presidente De Azopartes Tulio Claro Tulio Es el papá Ah, sí Tú eres amigo Del papá De Tulio ¿Y qué hay del otro Tulio? ¿El de la América? ¿Ese qué? ¿En qué película va? Pues quiere ser alcalde Ah, que siga con eso Bueno, Martín Resulta que En el homenaje Que le hicieron A Cuauhtémoc Blanco Un jugador inolvidable De México Yo me acuerdo mucho de él Y de uno que le llamaban El Bofo Bautista Unos mexicanos ¿Y el Calvo? Uy, en esta semana ¿Sabes qué estuve leyendo? Me devolví en el tiempo Martín Me puse a leer la historia De los grandes luchadores mexicanos De Blu Demo El santo El enmascarado de plata Ay, ay, ay ¿Te acuerdas del Más Caramelo, no? Mira, Más Caramelo Ponele cuidado En el día que despidieron A Cuauhtémoc Blanco Hubo un partido Entre, digamos Figuras, leyendas ¿No? Y en ese partido Se encontraron Entre otros Aquivaldo Mosquera El defensa colombiano Que fue de la América Y un muchacho Ángel Reina Claro Resulta que Aquivaldo Mosquera Y Ángel Reina Jugando en el mismo equipo Tuvieron una garrotera Una garrona En el vestuario ¿No? Sí, así fue Una pelea brava Pues, hombre Se encontraron En este partido homenaje Se abrazaron Olvidaron el pasado Y se acordaron De que fueron figuras Ambos De la América De México Qué bonita La reconciliación, hombre ¿Ah? Qué bonita Y a la vez Qué loca Mira que Ellos sí Este incidente Fue en América De México Sí Y bueno Cuauhtémoc los unió Y se volvieron más amigos Y bueno Dijeron que perdón Eso fue un entrenamiento Que se enfrascaron Ayer en una pelea Los traques Fueron los traques Pues Ve, te voy a contar Ahora que sí Eso es normal Mira que Cuando trajeron al Lobo Fischer Al Once Caldas de Manizales Llegó de San Lorenzo Ese jugador No, ese jugador Tenía firmado Contrato con Boca Junior Ya lo había firmado Entonces Un dirigente de Manizales Fue hasta Buenos Aires Hablar con Alberto J. Armando El presidente de Boca Y decirle Mire, cómo hacemos Para deshacer el contrato Y que Fischer vaya a Colombia Dijo Muy sencillo Me pagan ocho mil dólares Y se lo pueden llevar El señor pagó Los ocho mil dólares Fischer viene a Colombia Ya ha entrado Un poquito en años Ya no tenía la velocidad Mantenía La condición de goleador Y de buen pase gol Y en el último partido Que ellos pierden Hay un incidente serio Entre Berarmando Ríos Y este muchacho Fischer Ese reclamo mutuo ¿Por qué no corriste? ¿O por qué no la diste? ¿Qué hiciste vos? Esos reclamos Afortunadamente No pasó a mayores Y así terminó la carrera De Lugo Fischer Muy breve Aquí en el Once Caldas Ese ángel Reina Era un media punta Que era bajito él Como de diestro Buen jugador Jugó en Monterrey En América Resulta que se le fue A Quibaldo encima Y Reina dice A Quibaldo que me lleva Tres cabezas Pensó que yo me Que yo me le iba a acobardar Pero esos mexicanos Son bravos Hernán Son mexicanos No comen ni de almuerzo Y comen chili Todo el día verde O pica ¿Entiendes? Y ese chiquitín Se le quedó parado Y le dice Que le pegó primero A la mandíbula Bueno, este es Martín Sí Bueno, mira Me cuidaba la mandíbula Es que ahora que mencionaste A este muchacho Reina Hubo jugadores Que pasaron a la historia Por un solo partido Hubo un peruano Luis Reina Que en un partido Logró anular Sin pegarle patada Ni nada A Maradona En un partido Argentina-Perú Luis Reina Ese fue el partido Y nunca más se fue Luis Reina Y aquí en Bogotá Trajo el flaco Rossi En el 67 A Melón Un extremo izquierdo Que era de River Play Melón ese día Contra el Santos Jugó como una especie De volante Por izquierda Porque era zurdo Pero su misión Era marcar a Pelé Y lo marcó muy bien Y el partido Terminó 0 a 0 Y entonces pasó Digamos a la historia Por ese partido A Melón Que después no jugó más O sea Eso pasa en el fútbol A veces ¿No? Sí, pasa, pasa Y en esa época Les ponían un jugador Que eso hoy no se ve tanto Hace poco lo vimos Hernán Que fue un caso raro El de Sanotti Corriendo por todo el campo Oscar Cortés En el partido Colombia-Italia De la sub-20 Sanotti Si vos lo viste En ese partido El lateral derecho Me pareció un buenísimo jugador Lo perseguía por todo el campo A Cortés Y fíjate Cortés casi no pudo recibir la pelota Casi no pudo desequilibrar Tuvo una que otra Es cierto Algunos destellos Pero eso es muy raro verlo hoy Y Sanotti lo hizo Me quedaba jugando lo suyo Como hacía Gentile ¿Te acordás? Sí Gentile Nacido en Trípoli Gentile marcaba A los grandes figuras Era el perro de presa A Maradona A Quimps A todos Sí, sí, está bien Sí, jugadores que se especializaban En el tema Mirá Martín Que hay una Una gran posibilidad Para ese muchacho Zaguero central Zurdo De la selección sub-20 Fernando Álvarez Tiene una posibilidad Él está jugando Para un equipo mexicano ¿No? El pase El Pachuca El Pachuca Bueno La MLS Lo tiene Entre sus candidatos Pero Vale la pena recordar Que Fernando Álvarez Hizo una pasantía En el Ayas de Ámsterdam Así es O sea que Este muchacho Tiene su recorrido Que lo hace bastante bien Es más Te voy a decir Entre Mantilla y Álvarez Rindió mucho más Álvarez A la larga A la larga ¿Cierto? Central zurdo Central zurdo Es muy bueno Entregando la pelota Bueno Es buen defensor Pero me parece que saca bien El equipo El Nación de Nueva York Sí, sí, sí Ah, el Nación de Nueva York Sí Y estuvo en las divisiones menores Del Ajax En octubre pasado Estuvo, ¿sabes? Martín Pero también entiendo Que tiene nacionalidad mexicana O pasaporte mexicano Sí, tiene tres A falta de uno Bueno Sí, sí Tiene tres Pero escogió a Colombia Fíjate Escogió a Colombia Está bien Está bien ¿Cierto? Mira Martín Me manda aquí por una cosa Una vecina confiesa Que Joaquín Sánchez Corría cuando su mamá Le decía que venía la policía Y la edad Hasta que el futbolista Estuvo mamando Entre comillas Yo estuve tomando teta Hasta los seis años Ya vi un momento En que me tapaba Porque me daba vergüenza ¿Viste? Afirmó el de Puerto de Santa María ¿Viste que no eran mentiras? No, no Te estoy diciendo que eran mentiras No, porque es que Suena muy absurdo, ¿ves? No, no Uy, pues que Vos que no has tenido finca, ¿no? ¿No te ha tocado? No, es que en el atolechero No, a mí me han prestado A mí me han prestado finca Bueno, hay que cuidar En el atolechero Hay que cuidar al ternero Porque hay unos terneros descarados Que sí Ya grandes y todo Bueno, Martín Yo me O sea, a mí me prestan finca A mí No Eh, claro Y que te presten un radio De ese encanto Que está en la finca Y el radio Hola Le metieron la mano Pero duro A ese vasco de Agama Perdía Martín Cuatro a cero ¿Sabes quién hizo dos? ¿Sabes quién hizo dos goles? Ese Ayrton Lucas Lucas ¿Qué hizo? Por dicho Lucas Terminó con la carrera De Felipe Luis Que era el lateral izquierdo Titular Desde que llegó este muchacho Ayrton Felipe Luis No jugó más Para esa parte De tener años Pedro hizo gol ¿Viste? Pedro hizo gol Pulgar Pulgar Le ganaban cuatro a cero Hizo un gol ese pulgar El chileno un golazo Y Claro Cuando el partido De cuatro a cero La gente de Vasco De Agama Le cantaban Barbieri Que es el técnico Barbieri Baido Vasco Váyase de Vasco Barbieri Después hicieron un gol De penalti Bueno Cuatro a uno Anda penúltimo En el brasileño Vasco De Agama Está en zona De rebajamiento Rebajamiento Como dicen ellos ¿Oíste? Sí Pues le hace falta Andrés Santos Le hace falta Marlon Gómez Esos dos volantes Son de Vasco Le hacen falta Mauricio Barbieri Y pues están Estuvieron en el mundial Y estuvieron con la selección Y pues se perdieron Algunos partidos Mauricio Barbieri Sí Están penúltimos Nueve partidos jugados Seis puntos Hernán El último es Corichiva Tres puntos Sí Tiene cuarenta y un años Barbieri Y él era el técnico El bragantino Lo llevó el Vasco Y no le está yendo bien Antes de la pausa Les cuento Este muchacho uruguayo Federico Viñas Entiendo que es un lateral ¿No Martín? Sí, Viñas No Hernán Hay un Viñas lateral Que es el uruguayo Que es el que está en la Roma Y pasó al Borno Este es nueve Este es un número nueve ¿Que fue en el América de México? Sí, uruguayo ¿Se llama igual? Bueno Va a pasar al león mexicano Tiene el mismo apellido O sea El Viñas Federico de la Máez Creo que se llama El otro es Matías Me parece Que jugó en Palme Este es Federico ¿Recordás? Bueno, pero Este es Federico Exacto No, este es número nueve Federico Uruguayo El del América de México Jugaba en Juventud Las Piedras Y ahí él pasa A la América de México Esa temporada Mira Hernán Tiene treinta y tres partidos Cinco goles No es tan goleador Va al león Allá se va al león Cierto Allá está el hombre Mira Al campeón de Conca Champions Y sabes, ¿no? Quedaron campeones Con Tecillo Jairo y Barreiro El técnico El técnico es Larcamón Un argentino Que era de Anzuate Y en Venezuela Y de Guachipato Bueno Y triunfando en León Bueno Hacemos una pausa Hoy titula un diario catalán Sobre Lewandowski Tiene hambre de gloria En la ciudad condal Esto porque Él rechazó definitivamente Una oferta Que le había llegado Muy buena De la Liga Saudí Pero Lewandowski Dijo, no Yo por ahora Me quedo aquí En Barcelona Punto, ¿no? Cierto Y Sí Hernán Ay, te quiero contar Uno que puede faltar En la final de la Champions Es Walker El del Manchester City Le preguntaron ¿Qué le pasa? Y dice No, es que me estoy haciendo viejo Lo cierto es que No quiso participar En el entrenamiento de hoy Pero bueno El partido es el día diez Todavía hay tiempo De que se recupere Ese jugador que es bueno Ese jugador Que le mete Y mete el hombre Sí, mete Es rapidísimo ¿Vos te acordás Cuando alcanzó a Vinicius? En el Carrerón Sí, claro que quedó Es un galope El chino Lo alcanzó Sí Muy bueno Es el jugador más rápido Que hay en Inglaterra Creo Sí Es muy potente Martín A las dos dieciocho minutos Vamos a conocer Actividades De deportistas colombianos En áreas diferentes Al fútbol A ver don Alejandro Munevar ¿Qué ha pasado? Hernán Martín Buenas tardes Empezamos hablando De tenis Con Daniel Galán Que comenzó con pie derecho Su participación En el Challenger De Helimbron En Alemania Tras superar al turco Sem Riquel Con parciales 6-4 y 7-6 En el Challenger De Surviton En Reino Unido Nicolás Mejía Cayó contra Luke Saville De Australia Por parciales 7-6 y 6-3 En primera ronda El colombiano Jugará el torneo De dobles En donde disputará Los octavos de final Contra los australianos Alexander Vuvik Y Alexei Popirin Mejía Hará equipo Con Christopher Eubanks En el voleibol El técnico de la selección Colombia Femenina El brasileño Antonio Rizola Dio a conocer La lista larga De convocadas De cara a los Juegos Centroamericanos Un total de 18 jugadoras Fueron llamadas Para iniciar El proceso de selección En el golf Nicolás Echevarría Logró clasificarse En el US Open de golf Igual que Juan Sebastián Muñoz Este será el segundo Mayor de la carrera De Echevarría En toda su carrera Recordemos que ha sido Una muy buena temporada Para él En la Criterium Dauphiné Esto es ciclismo Tras la tercera etapa Christoph Laporte Sigue siendo líder El mejor colombiano Esteban Chávez En la decimocuarta posición A 23 segundos Daniel Felipe Martínez Ocupa la posición 20 Y Egan Bernal La 30 Con el mismo tiempo Y en los Juegos Para Panamericanos Que se realizan en Bogotá Brasil Ocupa la primera posición En la tabla de medallerías Con un total de 17 preseas 11 de oro Colombia ocupa La tercera plaza 7 preseas de oro Y 17 medallas en total Bueno Martín Hay una novedad Que puede interesarle A un equipo colombiano El técnico De Colo Colo Gustavo Guintero Dijo Mire Tengo Una defensa nueva Con jóvenes De poca experiencia Tengo varios lesionados Dando a entender Que no va con el equipo Más fuerte ¿No? Pero Eso es lo que dicen Antes de Te la pueden dar cambiada ¿No? Decir Ay no Mire Que pues nosotros No va a meter Ni mentiras Y resulta que a la hora De la verdad Miren que arreglan Fácilmente ¿No? Y Boca les ganó Allá en Santiago Boca le ganó Allá en Santiago ¿No? Sí La figura fue Villa Ese día Bueno Ese equipo está Quinto en Chile Hernán Ese equipo Colo Colo ¿Sabes? No No ha sido Pero bueno Es un muy buen técnico Ya como campeón Quinteros Es un técnico Digamos que muy respetado Gustavo Quinteros Y Y es un equipo complicado ¿No? Es un equipo que Que es aguerrido Y que marca mucho En el medio Vamos a ver Es un partido pues Para el Pereira Importantísimo además Todo lo que se juega ¿No? Eh El Mundial Sub-20 Que para nosotros Ya perdió pues El interés por la salida De Colombia Sin embargo Mantiene un equipo Suramericano Pero hoy Uruguay Ya advirtió Que Luciano Rodríguez Y es buen jugador Pierde la semifinal Frente a Israel Por estar suspendido No en el partido A pesar que a ese Israel Se le ganó Colombia le ganó bien En el último minuto 2-1 Y ese equipo Resultó siendo En Digamos En la categoría juvenil De Europa Subcampeón Ese equipo es bravísimo Hernán Y Colombia le jugó Muy bien esa vez Y empezó perdiendo Colombia Si es cierto Hola Martín Echaron al técnico Del París San Germán Hombre Si Un buen tipo Hombre lo echaron Oye Se le vino la noche Muchos sentidos A este técnico ¿Sabes? Pero Martín Pero el París Acaba de ganar el título Si lo que pasa Es que es lo siguiente Galtier Deja de ser el técnico Deja de ser el técnico Del PSG Ganó la liga francesa Si pero Está siendo acusado De pronunciar Palabras racistas En 2021 Por el señor Que era el director Deportivo Del Niza Y el exdirector Deportivo Está diciendo Que dijo cosas Gravísimas Y hoy Las ha sacado A la luz Hernán Contra los musulmanes Contra los africanos De verdad que Gravísimo O sea Lo que está diciendo Hay un de hecho Martín Se acabó su propia tumba Por eso Pues hombre Lo de Galtier De verdad que sí Está siendo muy grave Está siendo muy cuestionado Tiene todo el foco encima En este momento En Francia Sí Hola Se le vino la noche Después de haber estado en PC Nosotros mencionamos Despedidas de jugadores Y de técnicos No es habitual Despedir O dar la hoja Del trabajo Que hizo un determinado Árbitro Hay un árbitro español Mateo Lajos O Lajos Ese señor dirigió Ah Sí Quinientas Quinientos veintiún partidos No mostró Sino Dos mil cuatrocientas Tarjetas amarillas Mostró Ciento veintiocho Rojas Dirigió Final de la Champions En el veintiuno Dirigió la final De la Copa del Rey En el catorce Final de Supercopa En España Y se retiró En medio de un Como te dijera yo Sí De un camino Que le hicieron jugadores Rivales Compañeros Y tal Se fue el hombre Tranquilamente ¿No? Sí Mateo Aclaró Presentó excusas Porque él pues Participó Pero no fue ni activo No sé Si fue activista O de club No sé Pero el hombre dijo Sí yo asistí Pero pues a ver A oír Me imagino Sí Y le dijeron Y le dijeron Bueno si tiene razón Puede dirigir Y va a dirigir La final de la Champions Por haber asistido No le gusta Pero él no mezcló Política No a la FIFA No le gusta Que digamos Sus árbitros Sus trabajadores Y eso De pronto Los relacionen Con algún partido No les gusta Para nada A ellos Bueno Sí pero Ah pues Digamos Digamos cuando Cuando son funcionarios De la FIFA Sí Cuando son funcionarios De la FIFA No les gusta Bueno Por el nombre Presento disculpas Y bueno Va a jugar Va a dirigir La final Hola Martín Hay un jugador mexicano Cuando uno habla De la MLS Hay un jugador insignia Que es Chicharito Hernández Pero hay otro jugador De altísimo rendimiento Que fue ¿Te acordás Compañero De Cristian Arango En el L El equipo De los Ángeles No el El otro Vela Creo que es Carlos Vela Exactamente Bueno Carlos Vela Decidió Volver a México Dicen que lo tiene Ya contratado El Chivas Que es un equipo Que solamente Da cabida A jugadores Nacidos en México Así es ¿Quién empezó Además ahí? En Chivas Empezó Su carrera Ese jugador Fue muy joven A Arsenal Hernán Era una Cuando él salió Juvenil Decían Este va a ser Uno de los más Grandes jugadores De México Va al Arsenal En el Arsenal Tuve algunos buenos partidos De pronto se fue Quedando un poco Va a los Asuna Son el West Brom Y Chalbion En la Premier League Son en la Real Sociedad Y luego va al LAFC Y hombre Estoy viendo acá Los datos de Vela Cómo le fue En Estados Unidos Hernán 118 partidos Sí ¿Qué dije? Carlos Vela ¿Qué dije yo? Bueno Partidos 118 76 goles 0-64 El promedio Muy bueno Y vuelve Al club En el que empezó Cuando era Incipiente Y embrionaria Su carrera Bueno Aquí me contesta Satín Que ella va a iniciar Esta tarde Cadena de oración Para que Martín Compre un radio nuevo Así sea 72 cuotas Sí Porque Las tarjetas de crédito Te ponen Baja 36 Ellos no preguntan Oye Hernán ¿Sabes qué pasa? Que vos sos bueno Para manejar ello Pero mira Yo tengo los audífonos Que te tengo por el iRig ¿Me entendés? Yo te tengo por este aparato Por el iRig Ahora Si yo te pongo un radio Yo te oigo a diferente tiempo Entonces No, no, no A mí eso me genera una molestia No, que no Te oí al revés Lo hice en tiempo real La única diferencia Es que cuando te pones el radio No tienes comunicación Como la tengo yo Por un interno aquí Con el máster Es la única diferencia Vos seguís tranquilamente No te preocupes Este muchacho me toca educarlo Se ve que le faltó Bueno Sí A pesar de lo viejo Uno no termina Como también dice Educando ¿No Hernán? Aunque dicen que el oro viejo No aprende a hablar Hagamos más bien Una pausa Por favor Acabo de recibir la foto De Benzema Luciendo la nueva camiseta De su equipo En Arabia Saudí La camiseta A listones negros Y amarillos Camiseta tipo Peñarol Stranger de Bolivia El Sporting de Barranquilla Y de pronto a veces El Alianza Petrolera Hola Martín Así como vos decís Traigo esta música ¿Sabes quién? Olimpo Vaya Blanca También bueno Así como vos traes la música Decís porque sí Porque me gustó La mía Punto Yo también quiero contarle A los oyentes Que no puedo ignorar Cuando hablo de la lucha mexicana Al médico asesino Médico asesino Blue Demon El Santo Esa es la trilogía Imagínate cómo es el negocio Que montaron Martín El Santo Era un luchador técnico Y Blue Demon Era un luchador rudo Que llamaban Entonces ellos Casaron como esas peleas Ficticias Y después se juntaron En películas Y se juntaron En cómics Fue la locura En la década del 50 Blue Demon El Santo Bueno Ahora sí Martín El Santo sí De acuerdo Era el Santo ¿no? No será el Santo De devoción de muchos Pero yo sí quiero Y un Blue Demon también Sí Quiero comentar algo Que dijo Lucas González El técnico de De Águilas Y que Se ha levantado Ampolla El hombre dijo En los dos partidos Que jugamos Contra Nacional Dominamos Sometimos a Nacional Hicimos figura A Kevin Miel Todo eso es cierto Lucas Pero ¿Y los puntos qué? Es que El fútbol es así Hermano ¿Me entendés? Vos puedes tener Posesión Llegar a zona De remate Te pegan el palo No te pitan Penalty Te hacen autogol Puedes ser el controlador Del partido Pero si no definís No concretaste Es decir No cerraste la operación ¿Me entendés Martín? Si no Y el fútbol El fútbol El momento De las definiciones Ahí es el momento Del temple De la capacidad También De una eficacia De una mejor resolución De una mejor lectura De los partidos En los momentos Clave En los momentos Digamos En los que se juega Ya la verdad Y el equipo Y el equipo Pues hombre Le ha costado En este momento Le ha costado El momento crucial Martín Hay un jugador Que lo trajo El Bucaramanga Desconocido Hay que decirlo Para el medio Él pertenece A un equipo De Córdoba En Argentina Lencina ¿A quién está? Sí El Grano En el Grano De Córdoba Que entre otras Está cambiando No, está cambiando No, Instituto de Córdoba Fue el que cambió El técnico Bueno Este Lencina vino Hizo sus goles Se destacó Y tal Al Junior le interesa También le interesa Colo Colo Entonces La última palabra La tiene Es el equipo De Córdoba Argentina Parece que el Junior Ya ofertó por él En serio Por Lencina Pero Sí Como te digo La respuesta final La tiene el equipo Ahora que hablas Del Junior Dicen que el arquero Que le gusta al bolillo Es Mosquera Marmolejo El que está en el Medellín Sí, pero El cambalache Que le ofrecen Al Medellín Que le mandan A Omer Martínez Entonces la gente Del Medellín Dice un momento A Omer Sí, el arquero Otro de figura Va bien Lo han mencionado Inclusive para tipo selección Es decir ¿Qué más nos van a dar? El Junior está en eso Está ofreciendo Como jugadores Que de pronto No van a ser titulares Con bolillo Y el Medellín Me parece que está En otra onda Martín Mira Hernán Los defensores centrales Que le interesan Al Junior Ahora que estamos Hablando de este equipo Son O Fidel Escobar El panameño Saúl Ian Tecillo Que está en León Y que ya juega Lateral izquierdo También O puede ser central zurdo Víctor Moreno Del Medellín Y Olivera El que jugó En Nacional Y que estaba en Colón Y estaba en Banfield Olivera A ver Martín Millonarios está bien Futbolísticamente Con opción De avanzar hoy La revista Semana En su página ¿Cómo se llama? Virtual ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Estoy bien? Bueno La página virtual Dice que sí Que todo está muy bien Pero Hay un lío Con la DIAN Y con el caso Del técnico Que tuvieron Juan Manuel Lillo Él estuvo Lillo estuvo Casi un año No, nueve meses Realmente De enero a septiembre Estuvo en el equipo ¿No es cierto? Pero Como esos contratos Figuran en dólares ¿No? Pregunta que Millonarios El salario de él Y el de su cuerpo técnico Lo pagó en euros ¿Sí? Entonces Martín No sé Cómo es la movida Pero tiene encima La DIAN Lío judicial Lillo No No tiene nada que ver Lillo le pagaron Y se fue Y punto Pero dejaron embarcado A Millonarios ¿O no? Él está en Catar No, por eso Él anda por Ese no tiene problema No Pero digo Ese tema de los dólares Martín Y los ahora euros Es que no sé La generosidad De Millonarios Llegó a tal extremo Que pagó en euros Claro Lillo los pidió Y esto dijeron Bueno, listo Les pagamos Entonces viene A cómo le compraste Los euros Cómo fue el trámite Cómo salió la plata Cómo entró En fin Y eso de la DIAN Maestro Es mejor tener ¿No? Ya usted sabe Que eso de esos tipos No, esos tipos Son complicados Vamos a ver Cómo sale El lío judicial ¿No? Sí Y Lillo por allá Sano pues Y pues feliz No gana mucho Pero digamos No gana torneos Ahora allá en Catar Pues eso es una liga Que pagan una locura Ah, sí Pero puedes decir Él no ha tenido Muchos triunfos Viendo la hoja de vida Aquí de Lillo Hernán Ya que él ganó La segunda división Con un equipo en China Sí Ganó una tercera división Es decir Pasando a segunda Con Salamanca Es de esos tipos buenos Para sentarse Uno a hablar de fútbol Con él Tiene buena carreta Y habla Y cuenta Y sabe pues Además tiene el aval De tipos como Guardiola Que dicen que Ese es el que más sabe Y todo eso Sí, claro Una cosa es lo que Uno sabe Pero ya pone Es que parar un equipo Y ya ponerlo a competir Ya jugando Ahora Él comentando fútbol Déjenlo quieto pues Es que te voy a decir una cosa Es buenísimo No, no, está bien No, comenta No, es que te voy a decir una cosa El tipo que maneja Un equipo de fútbol Tiene que hacer Unas preguntas básicas Que quizás Nos enlacen a uno En una oficina Llegan los jugadores A las ocho de la mañana La primera pregunta es ¿Usted desayunó ya, mijo? No Profesor, no he podido desayunar No tengo con qué Venga pues Entonces primero desayune ¿No? ¿Qué almorzó ayer? No, maestro Yo no No pude ¿Cuántos hijos tiene usted? Tantos Y no pues Entonces cuando vos tenés que entrar primero a hacer esas preguntas Antes de decir ¿Se siente bien físicamente? ¿O está como Martín con algún dolor? ¿O está con gripa? No, hay que preguntar ¿Usted desayunó? Y si te contestan No, ¿qué haces Martín? Dígase Vaya Empecemos a trabajar Eso te lo cuento Porque yo sé Varios Entre ellos por ejemplo Lo puedo decir con nombre propio El Pecoso Castro me decía Vea hombre Es que lo primero que hay que preguntar es ¿Cómo están? ¿Durmieron bien? ¿No pudieron dormir? ¿Pudieron desayunar? ¿No pudieron desayunar? Antes de empezar a trabajar ¿Me entiendes? Bueno, lo mismo que hace Pinto En el Cali Que llega y dice Señores Están al día O se sienten con ganas de trabajar O quieren ir primero a pedir la plata que les deben Es que eso no es tan fácil Martín Manejar un equipo ¿No te parece? No, eso tiene muchas aristas Muchos asuntos Muchos temas Psicológicos De ánimo Además de credibilidad Saber de táctica Estrategia De saber el manejo de grupo De saber que un jugador necesita una manera De ser motivado Otro jugador necesita otra manera Porque cada jugador es un universo Es muy difícil ser un técnico Eso no es fácil Eso no es para nada Y por eso No, mira Martín, perdón Yo te contaba hace poco el cuento de Fischer con Ríos Pero una de las razones por las cuales Fischer se fue Porque la señora nunca se amañó en Manizales Por X razón La señora ¿Vos te imaginás una señora yéndole mala cara a uno? Estaba aburrida ¿Qué haces? No, pues devolvámonos Y se fue Eso ahí tiene una cantidad de factores Martín, muy complicados ¿No? Bueno, hoy Mira Martín Hoy la Juventus O el Juventus Pidió formalmente salir de la Superliga ¿Te acuerdas que hay una famosa Superliga? Ya hace rato Así es Que fue metada por la UEFA Y no sé qué Bueno, hoy ya pidieron formalmente salir Y creo que le avisaron a Florentino Que es el hombre duro ahí, ¿no? Que no cuenten con ellos Exacto Con nosotros en ese paseo no vaya Bueno Candidatos para dirigir a la América de México Pululan Entre ellos Conocidos Juan Carlos Tiene ocho Con eso te voy diciendo todo Hay ocho en la carpeta Te voy a nombrar algunos Ayúdame si tienes otros Juan Carlos Osorio Colombiano Matías Almeida Argentino Está en Grecia AECA Quedó campeón Tata Martino Excel senador de México Así es El Bigotón La Volpe Sí Y otros tres más Hay ocho Tengo a Tres o cuatro más Ocho Tengo a Pizzi, Hernán El que fue Ah Juan Antonio Pizzi Sí Pizzi Que fue técnico de Chile Ganó en Copa América Petzolano El que era técnico del Valladolid Que terminó descendiendo El que era técnico del Cruzeiro Un uruguayo Sí, pero Fíjate que Tengo a Ricardo Gareca También posibilidad Es cierto Pero Pero Mira Martín Pero te hago una pregunta Gareca Gareca no sé Si Gareca vaya Bueno, pero Lo cierto es que No, porque se dice que está Que está como maluco Está como No, es más Creo que la familia le pidió Que se dejara Se alejara un poquito Por el tema del estrés ¿No? Bueno Sí, sí Casi se desmaya O sea, algo le pasó Arabia Saudita Acaba de llamar A Alexis Sánchez El chileno De parte del equipo Alfatet Y le hicieron una oferta Martín que el tipo Lo pueden extender Hasta el 20-25 Allá es el mínimo Bueno ¿El mínimo? Sergio Ramos Sergio Ramos A Sergio Ramos Le ofrecieron 50 marranadas Eh, a ver No, pues ya se fue 50 palos No 50, pero ojo Netos Ah, sí Bueno Sí A Benzema 100 No, es que no A Busquets 18 netos Eh, eh No, no Eso allá es una danza No Eso es el billete ¿Sabes quién está en ese fútbol, Hernán? Está Andrés Roa Andrés Roa El de Sabana Larga Que jugó en el Cali El que está en Huracán Él está allá En un equipo que se llama Albatén Ahí está Andrés Roa Andrés Roa Está en el fútbol saudí Muy bien Bueno Qué bueno por él Está yendo bien allá Hombre, no No, no Contra eso no puedes competir Ahora que el nivel De ese campeonato sea bueno No sé Pero que las Van a llevar los artistas Con otra garantía Los estadios están llenos Martín, yo creo que inclusive En muchos de ellos Hay entrada libre Es una Es una Mira Un equipo saudí Eliminó a Flamengo O sea Es Ah, sí Está creciendo Tampoco lo puede mirar Con desdén Porque ese fútbol Es que Tienen muchos recursos Y tienen muchos jugadores Que están Tenemos una pausita Para hacer Por favor Bueno Eh, Martín Te acababa de contar Y contarle a los oyentes Los Alexis Sánchez ¿No? Pues Entra también En el paseo Manuel Pellegrini El técnico De El Betis De Sevilla Resulta que Él se puede volver a encontrar Con Cristiano Ronaldo En Alnázar Así es que Ellos estuvieron juntos Bueno Ellos estuvieron juntos En el Real Madrid ¿Te acordás? 2009 2010 Y lo que vos decís Tenías razón Solamente Le ofrecen 10 millones de dólares Por la temporada Nada Pero hay un pequeño problema Que no creo que sea problema Para los de por allá Que tienen que pagarle una plata Al Betis Como decía Hay millones Para liberar A Pellegrini Pero Esa plata la hay No estás contestando Como el fondo La plata está ahí Sí Pero Eso lo hay No me preocupes Que eso lo hay Hernán mira Canté Cerca al Al Itihad En el fútbol saudí Canté No no Está a nada De firmar Hernán Ojo pues Ojo Wilfred Saha El extremo Del Crystal Palace Muy buen jugador Hernán Va Está cerca Al Názar Sí Compañero Ese fútbol Es como lo que vos dijiste Ayer Lo de China O alguien nos decía ¿Te acordás? Ah sí sí Que era un globo Pero no Este sí tiene como más solidez Oye Hernán Sorprendete con esto Maguire Tiene un equipo Que lo busca Desesperado Te acordás de Maguire El central Que le fue muy mal Que ya no tiene Del United Del Manchester United El Tottenham Están loquísimos Bueno mira El Tottenham Va por Maguire Siguen creciendo Los líos Con los hinchas Del Colo Colo En vísperas Del partido Con Boca Junior Ya hay varios enfrentamientos Entre hinchas Ya entró la policía Se va a armar El jaleo ¿No? ¿Te parece? Bueno Martín Di María Ya se despidió De Juventus Se fue Ah sí El hombre ya Con la maleta Pero no Atención ¿Qué pasó? Atención amigos El Bayern Múnich El Bayern de Múnich Atento A lo de Rafinha El extremo derecho Del Barcelona Newcastle Newcastle También lo quiere Barcelona Pues quisiera salir Del jugador brasileño Eso es una noticia Y sigue tú en estudio Bueno Esta transferencia Puede ser la más grande No sé si por la época Para Sudamérica Hoy se supo que el Chelsea De Londres Por un pelado De dieciséis años Ecuatoriano Él De solamente Nombre Kendry Veinte millones De euros No Kendry Kendry Pues para ponernos En tono inglés Kendry No vale Si no Veinte millones De euros Con esa plata Ya Ese equipo Ecuatoriano Martín Salvó Cinco o seis años Ya Veinte millones Con la sencilla De esa plata O sea Te digo una cosa Hernán Con las Las monedas De esa Compraron equipo En Colombia Te digo así Pues puede ser Si no Pues es que Veinte millones No Compraron ya el Huila Es que lo compraron O sea Pues si Pero No se gastaron Eso Gastaron Cuatro millones De euros En el Huila Si por eso Exacto Con esa sencilla Si me entendés Si Marcos Turán Cerca al PSG Amigos El extremo izquierdo Del Monchengladbach Atención Atención Manchester United Dispuesto a desembolsar Ciento veinte palos Por el portugués Gonzalo Ramos Están negociando Con el Benfica Hernán Sigue tu estudio Muy bien Martín está como Un antiguo Y queridísimo Locutor Que fue Don Cristóbal Américo Rivera Atención Ve Te voy a dar No Es que nos escribe Daniel Gómez ¿Cuál creen ustedes Que ha sido la hazaña Más impresionante Y antipronóstica Bueno ese término Si no lo tengo En la historia De fútbol mundial Yo le doy una Uruguay campeón Del cincuenta En Brasil Maracanazo Era imposible Eso no sería Por dónde ganarlo Mira Mira esta Mira Esta pregunta De Cristian Barón Que Él es hincha De Rosario Central Que jugadores Que estuvieron En Rosario Central Y News Por ejemplo Del México Estuvo en Central Y estuvo en News Que después vino A Junior Hubo uno Fortunato Que jugó En los dos Los hermanos Sergio Fortunato Llamas Sergio No No Ricardo Ah no Sergio fue el que estuvo En el Once Caldas Bueno Bueno Fortunato Y fija Mira que Es que Rosario Central Y News No han tenido jugadores En común Porque pues Es muy raro Los hermanos Killer ¿Te acordás Que uno de ellos Jugó en Bucaramanga? Pedro El granote José Poi José Poi También estuvo Bueno Jugadores de Rosario En Colombia Vivimos a Al Anduchi Vimos a Pascutini De Rosario Entrar Vinieron Pascutini Bausa Bantuin Cuchen Bóveda El Soldado Sabana Bóveda Nacional Bantuin Alejandro Arquero Ve Martín Esta también A los viejos hinchas Los viejos no A los hinchas de millonarios Mazatlán de México Declaró transferible al uruguayo Nicolás Biconis Tiene contrato hasta diciembre Pero Le están buscando la salida al hombre ¿Yo? Bueno Otro colombiano que se puede mover Johan Mojica Él tiene contrato con el Villarreal de España Hasta el 2026 Pero parece que el Mallorca lo quiere tener en sus filas Martín ¿Eh? Puede ser ¿No? A Johan Pero ¿Quién lo quiere? No lo quiere el Mallorca de España Está en Villarreal Ah el Mallorca Sí puede ser Ah bueno Sí porque fíjate que en Villarreal no jugó tanto Aunque bueno se fue su piñán Y empezó a jugar un poquito más Pero tampoco se consolidó el titular Ya mandaron foto también de De Mateo Zuribe luciendo la camiseta de Alzat De Qatar Bueno eh Martín Es Ben Cardona Definitivamente no sigue en Racing Aunque tiene el contrato hasta Final de la temporada Seguramente va a haber un arreglo con él Juan Guillermo Cuadrado No le interesó mucho la oferta que le hizo O la contraoferta Que le hizo el Juventus Que incluía reducción salarial Probable que el hombre no siga por allá ¿No? Bueno Cancelo Cancelo Fíjate que el Arsenal lo quería Y le cerró la puerta en todo el hocico No le digas así en la cara Bayer Múnich No ejecutó la opción de compra Bueno Entonces Ese jugador del Manchester City Cancelo se le ofreció al Real Madrid Y al Barcelona El Barcelona podría Interesarle Porque a Xavi ya lo Ya le interesó en enero Pero pues se fue finalmente al Bayer Múnich Porque no se lo quisieron pasar a O ceder a Al equipo del Barça Si no Como es el tiempo Quiero contarle a los oyentes Como dice Martín Déjase infidencias Nosotros enviamos una Petición Al señor Abel Ferreira El técnico del Palmeiras Para conversar con él Y entonces nos contestaron Bueno mire El entrenador solamente atiende A los medios de comunicación En rueda de prensa Y aquí me mandan La Nos conocemos No sé Ah En los Emiratos Árabes Y tal No El técnico Abel Ferreira No concede entrevistas Suamenci Conferencias de imprensa Y después del partido Ya que quedamos como El ternero de Pereira Bueno Martín Millonarios Diez puntos Juega hoy Con América Que tiene cuatro El lío es que Defensa y Justicia Tienen nueve Va con Peñarol Que es el más flojo Peñarol no tiene Ni un punto Martín Si gana defensa Hace doce Millonarios Necesita salir a A buscar Y tiene con qué A buscar el partido Y en cuanto a Ah Ah Santa Fe Eso lo hay Sí No no Es que sí Santa Fe Y Pereira Martín Tiene con Boca Si Boca le gana Colo Colo Ya lo saca de carrera Porque lo deja en cinco Boca llegaría Diez Pereires que también Puede llegar a diez Ganándole a Monagas Que apenas tiene dos puntos En el grupo Pero como siempre Nos pasa de equipos Venezolanos Ven un equipo colombiano Y si no es como Y los estimulan Yo no sé Los tipos arrancan ahí mismo A enredar el partido Así es Bueno Martín Así es Partido Bravo Es Monagas Pereira Me llama mucho la atención No es que nos vamos Nos vamos Les queremos agradecer A los oyentes La compañía Que han dispensado Y solamente los queremos invitar Para que continúen aquí En la W Porque ya llega Salud y algo más Con Paula Bolívar Y Carolina Y a las cuatro de la tarde Aparece Contra Reloj Caracol Podcast Caracol Podcast